buenos días buenas tardes o buenas noches gente hay un sorteo activo en el canal del piloto levi kikok es el piloto de links que le brinda antihilo mientras la habilidad está activa la pila la verdad es un piloto muy pero que muy bueno no he tenido la oportunidad de ganármelo en los cofres y la verdad si tienen links 100% recomendado vale la pena sin lugar a duda ahora los requisitos son los siguientes primero estar suscrito al canal esto no es obligatorio pero te lo recomiendo para que participes en futuros sorteos porque este no va a ser el único sorteo del canal segundo escribir tu id en los comentarios si de preferencia copia el id directamente desde el juego para evitar los problemas de que dispuesta y es equivocado en alguna letra y posiblemente no te llegue el premio y después no me hagas tipo de reclamaciones entonces para evitarnos ese tipo de problemas mejor entre el juego copia el id en tu perfil y lo pegas en los comentarios y tercero escribir la palabra clave en los comentarios el hashtag wr win levi para estar participando recuerda que si tu comentario no tiene este hashtag no estarás participando en el sorteo sin más gente les deseo mucha suerte a todos y que gane el que realmente lo necesita i'll walk over on like